Presenta Internet Fácil de Movistar Movistar, compartida la vida es más y City para sus préstamos personales Muy buenas noches amigos de Nuevo Siglo TV Bienvenidos a Claves Económicas Vamos a profundizar como lo hacemos habitualmente en nuestra cita los martes en la noche en los temas que importan en la economía, en las empresas varios datos que se han puesto sobre la mesa en estas últimas horas, en estos últimos días por un lado la confianza del consumidor medida por el indicador que elaboran equipos junto con el Departamento de Economía de la Universidad Católica que marcó un mínimo desde el año 2009 desde mediados del año 2009 ¿Por qué? ¿Por qué cae la confianza de los consumidores uruguayos? Lo vamos a estar analizando hoy aquí en Claves Económicas El mercado de trabajo también sigue firme, con alta demanda ¿Qué está pasando particularmente en los cargos gerenciales? ¿Cómo acceder a las personas idóneas a los más aptos para cubrir los cargos gerenciales? Un desafío que se les está planteando permanentemente a las empresas Y para comenzar y ya con el gusto de recibir aquí al Presidente de la Unión de Exportadores de Uruguay el desempeño del Uruguay Exportador Mayo marcó un récord histórico en las solicitudes de exportación en el monto por solicitudes de exportación 844 millones de dólares según los registros de la Dirección Nacional de Aduanas ¿Qué está pasando con el sector exportador? Que crece y crece ¿Es sinónimo eso de buena rentabilidad, de buenos negocios y de crecimiento de las empresas? Alejandro Zurovsky Presidente de la Unión de Exportadores Gracias por estar aquí nuevamente Muchas gracias a ti Nicolás por la invitación como es habitual Y bueno, la pregunta pasa un poco por allí ¿Verdad? Realmente el escenario y podríamos ver una primera gráfica que ilustra lo que está pasando ya no este año específicamente sino cómo viene la evolución del sector exportador Tenemos allí la evolución de las exportaciones en dólares en los últimos años se ha multiplicado ¿Verdad? Bueno, más que duplicado desde el año 2003 a la fecha y el monto por exportaciones en el 2010 superó los 8 mil millones de dólares hablamos de exportaciones de bienes específicamente y para ponerle la lupa vamos a pasar al siguiente gráfico donde ya vamos a mostrar la evolución de las exportaciones mes a mes y allí se ve lo que comentábamos ¿Verdad? El récord en ese último punto en amarillo mayo del año 2011 superando los 800 millones de dólares mensuales 844 millones específicamente ¿Por qué se da esto, Zurosky? Bueno, nosotros venimos diciendo que vamos por 8 años de crecimiento consecutivo si bien en el año 2009 una pequeña caída todos sabemos que lo que se cayó fue muy poco con respecto a lo que pasó en el resto del mundo en el año 2011 venimos con un aumento cuando uno lo mira en los meses del año transcurridos que ronda el 23% el cual es fruto básicamente de grandes aumentos de precio no así de volumen físico la gran diferencia que tenemos entre el 2010 y el 2011 es que en el año 2010 veníamos aumentando tanto en volumen físico como en monto en algunos sectores más y en otros menos pero todos aumentando en el año 2011 tenemos algunos rubros cayendo y cuando decimos algunos son 10 de los principales 20 cayendo en volumen físico exportado cayendo en volumen físico exportado y tenemos por supuesto un aumento de precio por eso está generando este 23% de aumento el aumento de precio es generalizado o sea en el mundo las cosas están valiendo más en dólares y eso se ve prácticamente en todas los rubros de exportación ahora ¿cuáles son los que están cayendo en volumen físico? bueno en volumen físico tenemos básicamente algunos que caen por temas todos bien sabidos la industria frigorífica todas las industrias conexas con la industria frigorífica parte de esto es el tema seca y después tenemos otros que caen porque tienen más problemas de más este problemas que son más estructurales ¿no? ajá y que yo los considero que son mucho en muchos casos son problemas de competitividad genuinos ¿no? que tienen un problema de alto costo y dificultad para poder competir ¿y ahí en cuáles sectores estaríamos? y bueno ahí siempre tenemos los sectores que tienen más valor agregado que son los que vienen siendo más golpeados por el aumento de costos ¿no? la baja de competitividad ¿textiles? textiles hay una variada gama de rubros pero este no hay duda que que bueno que la situación del 2011 es bastante diferente a la del 2010 si bien seguimos mostrando récord de exportación ahí está o sea que un un monto en dólares que se explica más por precio que por volumen igual son los que crecen en volumen y bueno en volumen físico el que más crece increíblemente es la exportación de ganado en pie cosa que eso puede estar atado a la caída del otro no es uno de los rubros más importantes pero crece mucho pero es el rubro que se despega digo después tenemos por supuesto los rubros vinculados a la agricultura están creciendo todos en volumen físico y bueno yo lo que considero que nosotros estamos mucho más expuestos a precio en el año 2011 que en el 2010 ajá es decir que una eventual corrección de precios puede estar motivando un cambio mucho más drástico que en el 2010 o eventualmente 2009, 2008 si cuando uno mira el tema en su profundidad y uno que conoce más o menos la dinámica de los negocios los precios normalmente yo digo que suben por escalera y bajan por ascensor entonces ahí tenemos un llamado de atención una alerta porque el año 2011 los buenos registros de exportación están marcados por precios precios que nosotros como bien sabemos no marcamos sino que lo que hacemos en la mayoría de los casos es tomarlos del exterior la pregunta es los costos que efectivamente están subiendo también son compensados por ese aumento de precios bueno la pregunta el tema en algunos aspectos puede ser que sí en otros no pero lo importante no es solamente si son compensados o no sino que la sensibilidad de la baja de precios es mucho mayor que los costos los costos una vez que uno los tiene que son rígidos y eso es muy difícil después de de llevarlos en el otro sentido en cambio los precios es que cambia la tendencia y bueno y ahí el ajuste es lo que es complicado hacer atendiendo a eso entonces ¿cómo es el escenario hoy? bueno el escenario como te decía anteriormente estamos mucho más expuestos a los precios internacionales el aumento de exportaciones que estamos viendo como lo muestran las gráficas es un aumento interesante porque sigue siendo arriba del 20% nosotros pensamos que para el resto del año probablemente se termine con un aumento de exportaciones pero bastante inferior al 20% eso es mi opinión personal digo basado en la experiencia y en la conversación con los diferentes sectores ¿en cuánto estaría un rango? mira la verdad no me gusta hacer grandes pronósticos pero porque todavía estamos terminando el quinto mes y empezando el sexto pero me da la impresión que puede rondar el 10% 10% en dólares en dólares con una caída del dólar de 7,5 efectivamente antes de preparando la entrevista hice algunas cuentas de cuál es el valor el aumento real de las exportaciones haciendo una cuenta que es muy sencilla y tal vez un poco de simple pero el valor real evidentemente que crece menos de todas maneras el gran aumento de precios más allá que el dólar bajó el año pasado ya el dólar estaba relativamente bajo digamos que hay un aumento real de todas maneras ¿verdad? sí, sí por eso cuando vos me preguntabas si compensa una cosa o la otra en algunos aspectos hay que decir que sí que en algunos compensa lo que la rigidez no tiene nada que ver o sea que ¿por qué es ese acento en la rigidez? ¿porque ustedes ven más riesgoso el escenario? porque nosotros vemos que el aumento de costos que están teniendo las empresas va a ser muy difícil de revertir cuando la tendencia cambia y la tendencia indudablemente en algún momento va a cambiar digo esto todos sabemos que son ciclos no hay nadie que lo desconozca nadie sabe cuándo va a cambiar la tendencia pero que va a cambiar no hay duda vamos a profundizar en esto después de la pausa para ver efectivamente si las empresas están rentando y si están invirtiendo las empresas exportadoras del Uruguay el diálogo es con Alejandro Zurosky el presidente de la Unión de Exportadores ya seguimos